¿Qué es el apoyo político a una definición del gobierno de la provincia? En la cabeza de quien está conduciendo, que es Gustavo Sáenz, lo hemos escuchado muchas veces, necesitar expresar como gobernador, apoyar este proyecto en Buenos Aires, consiguiendo cosas para Salta. Entonces, la legislatura acaba de darle un respaldarazo muy fuerte, con todas las observaciones que tenemos respecto del RIGI, pero era cualitativo, era por sí o por no, así que decidimos, por definición política, acompañar con este apoyo a este régimen de grandes inversiones. Pero, punto suspensivo, cuidar el medio ambiente, cuidar el trabajo salteño, cuidar el compres salteño, y eso vamos a estar todos atentos, los ciudadanos, los legisladores, el propio Ejecutivo. Así que, con estos resguardos, si se quiere, vamos a estar atentos a cuidar el agua, a cuidar los pasivos ambientales, a cuidar que el trabajo sea genuino, que sea salteño, y que realmente derrame. Así que, más allá de lo que aprobamos, vamos a defender las autonomías municipales, que se puedan cobrar las tasas municipales, que están cobrando los municipios, actualmente el tema de la minería, pero otros municipios pueden llegar a tenerlo, que sea Güemes, el parque industrial, o en algún otro lugar, que sea algún desarrollo, no sé, petroquímico en el norte, no sé, turístico, o agro, o seguro pastoral, lo que fuese. Así que, bueno, acá vamos a darle la sanción definitiva y pasa al Ejecutivo. Senador, esto fue con dos votos en contra, pero sí, lo que sí tuvo el respaldo unánime fue el tema de las regalías, subirlas del 3 al 5%. ¿Qué es lo que establece esto? Bueno, la ley nacional, el tema de las regalías que pueden cobrar las provincias, tiene un techo, tenía un techo, que era del 3%, y Salta cobraba el 3% a los proyectos que están ya en ejecución. Con el RIGI también le da la posibilidad que las provincias lleven ese techo de un 3 a un 5. No está definido todavía cómo va a ser, porque esto se está discutiendo en la mesa del litio, una cosa virtuosa que se armó entre Catamarca, Jujuy y Salta, cuya presidencia y cuya mesa ejecutiva está a cargo de Flavia Arroyón. Y con esto vamos a lograr que las tres provincias hagamos lo mismo en cuanto a regalías se refiere. Después cada provincia tiene su forma de llevar adelante el desarrollo minero. Entonces estamos autorizando a que la provincia, que el Ejecutivo pueda modificar esto. Luego, cuando la provincia o cuando las provincias ya decidan decir, bueno, vamos a llevar este 3% de regalías al 4,2 o al 4,8 o al 5, ya será motivo de otra discusión y tiene que aprobarse por ley la Cámara otra vez. Se pondrá a discutir esto en comisión y discutirá esta ley ya con un número específico.